Hola, soy Anato Roja y quiero que compartas tu orgullo en Google Plus. Hola, yo soy Toñi. Hola, yo soy Encarna. Y somos Azúcar. Bueno, y queremos que compartáis vuestro orgullo en Google Plus. Sí, Google Plus, eso es. Hola, soy Antonia San Juan y comparte tu orgullo en Google Plus. Hola, soy Luis Miguel Seguí y os animo a todos a que compartáis vuestro orgullo en Google Plus. Hola, amigos de Shanghai, Google Plus, soy la terremoto de Alcorcón, no soy Lady Gaga. Y quiero hacer desde aquí un llamamiento a todos aquellos que sois ya partícipes de la alegría de vivir de Google Plus para que os manifestéis orgullosamente a través de esa red divina, esa red, la red del futuro, la red del mañana, la red del pasado, pero también el futuro, el futuro presente, futuro indicativo, futuro plus, perfecto. Manifestaros orgullosamente, Google Plus, Shanghai. Y os esperamos el 4 de julio, además. Hola, soy María Mendiola del dúo Bácara. Compartid vuestro orgullo en Google Plus.